El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí en Impacto Deportivo. Cada día ellas toman el control de los deportes. Mujeres en el deporte, ahora aquí en Impacto Deportivo con Karen O'Funa. Hola gente hermosa, otro día más que hablamos de deportes. Yo soy Karen O'Funa y como siempre encantada de brindarles las informaciones deportivas. Recordarles que el coro se arma en Applebee's. Tenemos especiales todos los días de la semana, el lunch. Tenemos y almuerzo para ustedes a buen precio, 395 pesos y comes como un rey o como una reina. Además, Happy Hour de 5 a 8 todos los días, Downtown Center y Silver Sun Gallery. Los partidos de la NBA ahora que viene, la final se acerca y desde los playoff completos lo hemos disfrutado en un solo lugar que es Applebee's. Entonces, el dinero para eso que necesites, esos gusticos, para tus préstamos, que necesitas para ese negocio, está en Créditos Guimanfer. 809-596-3036. No pase lucha, ni pida prestado amigo, que es un problema. Créditos Guimanfer, sin importar tu historial crediticio, te da ese dinero. Y sobre todo si dice que eres oyente de Impacto Deportivo. Hablemos de fútbol femenino, hablemos de mujeres y hablemos de dinero. Empezando en el tenis, ¿quién es la única mujer del mundo que se metió entre los 50 atletas que más ganan? Les cuento que Naomi Osaka estableció un récord de ganancias para las atletas femeninas con unos 60 millones de dólares en los 12 meses que finalizaron del 2021. Suficiente para situarse en el puesto 12 entre todas las atletas. El año siguiente, 2022, casi igualó esa marca, con 59.2 millones de dólares situación, pues que la puso en el puesto 19 de la lista. Pero con las lesiones que le mantuvieron alejada de canchas, del tenis durante gran parte del año pasado y su embarazo que prolongó su ausencia, limitando no solo el dinero de sus premios, sino limitando también los patrocinadores. Este año cae fuera de la lista de los 50 deportistas mejor pagado por primera vez desde el 2019. Eso pues deja a una sola mujer y es Serena William que aterriza al puesto 49 después de ganar unos 45.3 millones de dólares en los últimos 12 meses, antes de impuestos y honorarios de los agentes. La gran mayoría de los acuerdos de patrocinio con más de una docena de marcas, Nyle, Lincoln, McLaur, Old Traff. Pero entonces aún Serena está en su última aparición en la lista porque recuerden que ya ella dijo que estaba embarazada y de hace dos semanas pues ahí reveló eso. Eso también fue, hablando de la lista de Serena William, fue incondicional, situándose entre las 50 primeras seis veces en los últimos nueve años, ganando más de 470 millones de dólares en total desde que se hizo profesional en 1995. Pero no siempre ha sido pues así. Desde el 2012 solo otras tres mujeres se clasificaron entre las 50 primeras. Osaaca y la ya retirada María Charapova y Laina en el 2017, 2018 y 2019 no hubo ninguna mujer en la lista de los 50 mejores pagados. Es poco probable que esta tendencia aleccionadora cambie pronto. Basta con mirar la clasificación de Force de los deportistas mejores pagados del 2022 en la que Naomi y Williams están ahí. Y también la esquiadora de estilo libre, la china, Elien Gu, con una cifra estimada de 20.1 millones de dólares, menos de la mitad de los 45.2 millones que necesitó para situarse entre los 50 mejores de esportista del 2023. La lista sigue subiendo ya que el corte de los 50 mejores de este año es más del doble umbral de los 22.3 millones de dólares de hace 10 años. Hasta ahora las atletas femeninas no han tenido la misma oportunidad fuera del campo que los masculinos, eso sabemos. Pero entonces el verdadero problema es la compensación en el campo por los salarios, el dinero de los premios y demás. Hablando de premios y de igualdad, vamos a hablar del ascenso del fútbol de manera positiva. Y es que por mucho tiempo uno de los temas que ha generado controversia es el salario. Ahora nos vamos con el fútbol. ¿Por qué las mujeres reciben menos dinero en las ligas profesionales? Los comentarios que normalmente se escuchan es que no es rentable, que no es muy popular como para atraer la inversión de los patrocinadores. La Copa Mundial Femenil está cambiando el panorama. En el 2019 se registró una audiencia de 1.120 millones, superando los 750 del 2017. El evento generó netamente de 108 millones de euros en bruto. Por otro lado, la Unión de Federaciones Europeas, la UEFA, por sus siglas en inglés, informó que la Eurocopa Femenina 2022 despertó un interés sin precedente en el torneo con récords de asistencia al estadio, un gran número de televidentes y aficionados. El campeonato se mostró en todo el mundo a través de más de 60 socios de transmisión y el torneo se convirtió en Europa femenino más visto en la historia. Oye, el evento más visto en la historia, con una audiencia en vivo acumulada global proyectada de 365 millones a través de la televisión. Esto significa que hubo más del doble de espectadores en vivo que lo que pasó en el 2017, que solo hubo 178 millones. Pero, ¿cuánto le pagan a las jugadoras en el fútbol? Aunque los salarios en el fútbol femenino ha ido en aumento, todavía está muy lejos de llegar a la rama varonil. Pues, por ejemplo, Samantha Kerr, que es una delantera del Chelsea FC Women, está ganando 525 mil dólares. Carly Loy, Loy es jugadora del fútbol profesional estadounidense y dos veces medallista de oro olímpico 2008 y 2012. Es dos veces campeona de la Copa Mundial Femenina a la FIFA y dos veces jugadora del año. Gana 518 mil dólares al año. Alex Morgan, jugadora delantera de San Diego Wave FC y también la capitana del equipo nacional de fútbol de Estados Unidos, gana 450 mil dólares al año. Bueno, en el tema en México también pues muestra una gran evolución el fútbol en audiencia y demás. A las jugadoras en México le pagan de 60 a 100 mil pesos en, bueno, mexicanos mensuales. Hay que ver cuánto sería eso en dólares. Pero siguen aumentos. Y si una de las ramas que está creciendo femenino es el fútbol, el mejor pagado es el tenis, obviamente. Y bueno, ustedes decidan. ¿Llegará algún día a compararse con los varones? Las mujeres debemos apoyar un poquito más el deporte. Bendiciones de lo alto. Les invito a que sigan con todo el contenido que tiene Impacto Deportivo. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.